Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan. De banderas, de banderas, verde, blanca y negra, Extremadura, patria de glorias, Extremadura, suelos de historias, Extremadura, tierra de encinas, Extremadura, libre camino, Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan. De banderas, de banderas, verde, blanca y negra, el aire limpio, las aguas puras. Cantemos todos, extremadura, gritamos todos, libertad, extremadura, tierra de encinas, Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan. De banderas, de banderas, de banderas, verde, blanca y negra, extremadura, alma, extremadura, tierra, extremadura, debito a llenar. Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan. De banderas, de banderas, negro,� ¡Aplausos! Nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas, verde, blanca y negra. Extremadura, patria de glorias, Extremadura, suelo de historias. Extremadura, tierra de finas, Extremadura, libre camino. Nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas, verde, blanca y negra. El aire limpio, las aguas puras, cantemos todos, Extremadura. Extremadura, tierra de finas, Extremadura, tierra de finas. Nuestros voces se cantan, nuestros cielos se llenan. De banderas, de banderas, verde, blanca y negra. Extremadura, tierra de finas, Extremadura, tierra de finas. Nuestros voces se lanzan, nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué bien lo estás haciendo, Lidia! ¡Ole! ¡Dame, dame, me vas a matar! ¡Venga, Saúl! ¡Venga, Lucia! ¡Ponte tú por acá un momento! ¡Desde aquí ves mejor! ¡Emma, venga! ¡Ánimo, venga! ¡De la virtud! ¡Súper bien!